Así es la vida Quizás nunca la cambiaré Por eso yo digo Que nunca en paz yo estaré Yo no deseo Posar tus sentimientos en ti Pero si yo te espero Yo siento que nunca responderás a mí Amor, a mí, amor Pienso unas veces Qué cosa tan simple será Si tú te animarás Tomarme la mano y no más anda Con mí, así, así, anda Con mí, así, así Yo no deseo Obligar tus sentimientos en ti Pero si yo te espero Yo siento que nunca te entregarás a mí Amor, a mí Amor, a mí Calor, a mí Calor, a mí